Dulce Riqueza, episodio 68. Hola, mi nombre es Edilis García y te doy la bienvenida a Dulce Riqueza, un espacio que he creado para ti, donde hablaremos de recetas, tips, precios y de cómo puedes tener un dulce emprendimiento en este hermoso arte. Hola, espero que tú estés muy bien. Hoy es lunes 20 de febrero del 2023. Yo espero que tú hayas tenido unas súper buenas ventas de San Valentín y que hayas podido descansar luego de estos días de muchos ahorros. Como siempre te recuerdo, este podcast llega a ti gracias a Edilisius Cakes, donde tú consigues el bizcocho perfecto para tu ocasión y también tus materiales de repostería. Estamos ubicados en Las Piedras, por la parte de atrás del correo. Me puedes visitar de martes a viernes de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 y 30 de la mañana a 2 y 30. El episodio de hoy es un poco diferente, pues te voy a contar cómo y por qué yo estoy aquí. Quizás tú has pensado que yo estoy aquí por suerte, pero no, no, no. No es el caso. Mira, hace muchos años, yo tenía tal vez quizás como 22 años. Ahora hoy yo tengo 38 años, o sea, hace muchos años atrás. Yo estaba en un retiro de jóvenes en la playa de la iglesia a la cual yo asistí en aquel momento, que era Yassaf de Nahuabo. Recuerdo que estábamos todos en un círculo. Era de noche el retiro. Y estábamos todos en un círculo cantando y en eso se acerca a mí la persona que estaba predicando. Me toma las manos y me dice, en este momento el Señor está depositando el talento en tus manos. A mí siempre me ha encantado la música y en aquel momento yo cogía clases de canto, pues ¿qué yo hice? Pues yo me dije a mí misma misma, si el talento está en tus manos, pues vámonos entonces a coger clases de piano en lugar de seguir con las clases de canto. Pues eso hice. Fui y me cambié de canto a piano porque en el mismo sitio que cogía las clases de canto daban piano también. ¿Y sabes cuánto duré? Un mes y medio, dos meses más o menos. Cuando yo vi que además de leer clave de sol para tocar piano había que leer dos pentagramas a la vez, uno con clave de sol, otro con clave de fa y el revolucón, unos dedos pa' aquí y otros dedos pa' allá. Y dije, no, 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 el talento podrá entrar en mis manos. Pero tomé salida del piano y volví para el canto. En ese momento yo todavía no hacía bizcochos. Es más, ni tenía en mi mente pensado irme a coger alguna clase de bizcochos. Yo no hacía ni un bizcocho de cajita. Es más, tú me dabas una premezcla y a mí se me podía dañar la premezcla. O sea, yo no hacía nada, 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 absolutamente nada de repostería. Yo vine a tomar mi primera clase de repostería como a los 25 años más o menos y no fue con propósito de hacer un negocio. Yo empecé pues a tomar clase y empecé a poner en Facebook fotos de las cosas que yo iba haciendo practicando y las personas empezaron a ordenarme. Porque yo tengo un bachillerato en contabilidad y una maestría en finanzas. Toda mi vida he trabajado como contable y jamás a mí me pasó por la mente en aquel momento que mi trabajo principal iba a ser bizcochos. Pues siguieron ordenándome y comencé entonces a tenerlo como un ingreso extra, aunque me dejaba dinero. Yo lo seguía viendo como un hobby. Yo nunca lo vi como un trabajo. En el lugar donde yo trabajaba, en el recinto de ciencias médicas de UPR, pues los mediodía, nos reuníamos un grupo de chicas en un balcón en la parte de atrás, que ese era el círculo de oración. Entonces, en una ocasión, me invitaron un sábado en la mañana a un retiro a casa de alguien. Esa persona no asistía al círculo de oración porque no era del recinto de ciencias médicas. Era alguien que pertenecía a la iglesia de una de las muchachas que iba al círculo. Pues fui. Eso fue hace como 5 o 6 años atrás. Cuando se acaba, la señora que está predicando empezó a orar por los que estábamos allí de manera individual y cuando está orando por mí, me pregunta qué yo hago con mis manos, en qué yo trabajo. Y yo le dije que yo era contable y ella me dice que no, que eso no, que hay un trabajo que yo hago con mis manos. Y mi respuesta fue decirle, pues será darle a los números en la sumadora y al teclado en la computadora para cuadrar cuentas porque en eso es que yo trabajo. Y ella me dice, no, no, me toma las manos y me dice, Dios te dice que las arcas de tu casa se van a llenar con el trabajo que hacen tus manos. Y en mi mente yo lo que dije fue, pues, esta estará loca, iría a cambiar de trabajo porque trabajando en el gobierno, oh, mira, no me van a aumentar el sueldo. Y mi trabajo como contable, pues, las manos las uso para usar la sumadora y la computadora o para escribir porque el hacer bizcocho yo lo seguía viendo como un hobby. Yo no lo asocié jamás en ese momento a lo que ella me dijo de que las arcas de mi casa se iban a llenar con el trabajo que hacía en mis manos porque lo seguía viendo como un hobby. En otra ocasión, quizá como dos años después de eso, pues, un día, mediodía en el círculo llevan a alguien invitado cuando acaba de predicar lo que estaba predicando, va a orar por mí, me toma las manos y vuelve y me preguntan qué es que yo hago con mis manos y pide aceite para ungirme en mis manos y me dice que en mis manos había algo especial. Ese día por la tarde yo me acordé de lo que me habían profetizado en la playa cuando yo tenía 22 años y de lo que me dijo la otra señora de que las arcas de mi casa se iban a llenar con el trabajo que hacen mis manos. Y ahí fue que yo caí en cuenta de lo que Dios me estaba diciendo. ¿Y cuántos años pasaron para que yo entendiera el mensaje? Pues mira, muchísimo. Te estoy diciendo que la primera vez que me lo dijeron yo tenía 22 años. Y el día que caí en cuenta y que entendí fue eso fue hace como 3 años atrás. Eso fue un poquito antes de la pandemia. Así que yo debía tener quizá como 35 años. Hoy te puedo decir que su palabra se está cumpliendo, que con esfuerzo, paciencia y disciplina hoy tengo mi negocio corriendo y sé que todo ha sido gracias a él, que esto no ha dependido solamente de mí, que tampoco estoy donde estoy porque hago bizcochos bonitos o porque yo me lo merezca todo. Yo estoy donde estoy porque Dios me ha llevado paso a paso y me ha guiado en toditito el proceso. ¿Y sabes por qué me decidí a contar esto? Porque el sábado llama a una cliente y me pregunta que si yo tengo papel de horneal y emulsión de coco. Y yo le dije que sí. Y le expliqué dónde estaba ubicada la tienda y me dice pues que iba a enviar a la hija a comprarlo y ahí quedó la conversación. Llegó la hija, compró y se fue. Al rato me llama de nuevo la señora y me dice, mira, yo tenía que llamarte porque es que cuando yo hablé contigo yo sentí algo en la llamada que hasta me dio escalofríos. Yo sentí que tú cargas algo especial y que Dios te puso ahí para servir y para ayudar a otros. Y yo se lo comenté a mi esposo cuando colgué la llamada y ahora llegó mi hija y me dijo, mami, ese sitio tiene algo especial, ella es diferente. Y ahí decidí llamarte y decírtelo porque sentí que fue una confirmación. Y según llamamos a los sitios para quejarnos y decir lo malo, pues también tengo que llamarte y decírtelo bueno. Y nada, la señora me echó muchas bendiciones y ahí quedó la llamada. Pero al colgar, yo volví a confirmar una vez más que Dios quiere que yo me acuerde que si estoy ahí es por él. Que quien me puso ahí fue él y que aunque esté llena de estrés y con mucho trabajo, él siempre aparece con esos detalles a dejarme saber que no estoy sola en ningún momento y que su palabra es fiel y verdadera. Que lo que él dice, él lo va a hacer. Y con este testimonio yo lo que quiero que tú veas es que si Dios te dijo algo, aunque tú no lo entiendas, aunque tú pienses que son locuras, aunque pasen muchos años y aún tú no lo veas, tú ten la certeza de que se va a cumplir. Y recuerda siempre, 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 siempre poner a Dios primero en todos tus planes y verás cómo las cosas fluyen según sea su voluntad. Bye. ¡Suscríbete al canal!